¡Hola a todos! Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a la episodio número 23 con el Nothing and Forest del Bosque de la Premier League. El Nothing and Forest, bienvenidos a la episodio número 23 y como pueden ver en sus pantallas, qué calendario nos ha puesto la FA y la verdad, muchas gracias Federación de Fútbol de Inglaterra que nos están complicando muchísimo nuestra estadía en la Premier League. Ahora nos vamos a enfrentar al Newcastle, a las urracas, en nuestra cancha, así en el Kuwait City Ground, en el Forest Park Stadium, conocido así en el FIFA 15 y como mil estadios más, o sea, mil equipos más que juegan en este mismo estadio. Así luce la tabla, hermosa tabla, hermosa presentación que nos brinda la Barclays Premier League. Nosotros marchamos en quinceavo lugar, muy cerca a los puestos de descenso y hablando de eso, pues claro, con partidos como este contra el Newcastle, cómo no nos va a estar yendo tan mal al inicio de la temporada, aunque yo no diría tan mal, yo diría más bien que es un inicio como lo mencionaba en el episodio anterior, que se esperaba, obviamente somos un equipo que vendimos del ascenso, sí, fuimos los campeones indiscutibles, pero tenemos que adaptarnos, trajimos nuevos jugadores, vendimos algunos, la adaptación de la que hablaba y creo que en este episodio, sobre todo, es cuando los jugadores que fichamos tienen que demostrar que por qué los fichamos, ¿no? Kieran Trippier, Jethro Willems, Valentin Icerich y ese es más que nada en el once inicial, y Ben Foster, le dice Fraser Foster, pero ese es el de Southampton, el de nosotros es Ben Foster y nos enfrentamos al Newcastle, que va a haber muchos franceses en este partido, ya desde Vallely, desde Icerich, desde Goufran, Germain, el francés es genial, le inicié el estudio francés, Valéry, Germain, que él era ex Mónaco, pero al parecer en el FIFA ya fichó con el Newcastle, un fichaje muy realista si me preguntan, y pues nosotros nos vamos a la primera jugada porque es Valentin Icerich que manda este centro, sensacional, pero el cazador a Zumbolonga sigue teniendo la pólvora mojada y no puede terminar ese remate, cabeza, siguiente jugada prácticamente después de eso de que recuperamos el balón, Jethro Willems demostrando su explosividad, su velocidad, el pase que le pone Scott Parker y este pago, Valuli, que remata de fuera del área y pasa centímetros de la portería defendida por Tim Krul, el holandés, sensacional pase de Jethro Willems y Valuli no se la pensó dos veces, remató y apenas pasa lamiendo el palo de Tim Krul ante la expectativa de todos los jugadores del Newcastle, siguiente jugada, minuto 23, otra vez por la banda a la izquierda y este es Scott Sinclair que ha iniciado muy bien en la Premier League en su regreso, Scott Sinclair recortó al lateral, Scott Sinclair para Zumbolonga, pero sensacional quien fue Colochini, sensacional, el hilo de defensa y este es Tim Krul, nos vamos hasta el segundo tiempo, no, no es Tim Krul, es Ben Foster, perdón, entró Dan Ings de cambio de Zumbolonga, Ings en el contragolpe letal, brutal, y vean que bien se conocen estos dos y apenas recién se conocieron a Zumbolonga con su primer toque exquisito, gol del cazador a Zumbolonga, Britt a Zumbolonga, asistencia de Dan Ings que entró de cambio y ojo que esta asociación me gustó tanto este partido que digo, lo anoto en mi libreta de apuntes obviamente y veremos si hago alguna modificación en el siguiente partido, a Zumbolonga se acabó la sequía, se acabó la sequía del cazador, vuelve a tener una presa más y en su presa estuvo Tim Krul, la portería del Newcastle y las esperanzas del Newcastle de sacar tres puntos, al menos un punto en nuestra cancha, el contragolpe inició desde la portería de Ben Foster, vean a la afición del Newcastle, no manches por qué contra nosotros a Zumbolonga, y es lo que nos enfrentamos a Darlow que está en la banca, gracias por irte Darlow de verdad, y ya malas y el sueño gracias de que era malo o algo así, pero pues bueno, o sea ahí está en la banca, no es titular y nosotros tenemos a Ben Foster y a Lloris Carius y hablando de los fichajes, Icerich intentaba recortar, Icerich posiblemente es el fichaje que todavía está quedando más a deber, pero él es aún joven, él viene de la liga francesa y se está adaptando, Danny Ings lo está haciendo muy bien y se está ganando puntos para ser el titular, Danny Ings está luchando muy fuerte de, oye, volteame a ver, yo quiero ser el titular, el titular y este es Musa Sissoko que recuperaba, pero el árbitro le dice al Newcastle, se acabó, le damos los tres puntos al Newcastle, bueno, se los ganaron, y el Newcastle, el Newcastle pierde, 0-1, 1-0 gana el Nottingham Forest en el Kuwait City Ground, así lo celebra Fabian Delft, qué fichajazo ha sido y lo trajimos por nada, solo le estamos pagando su salario y lo trajimos como agente libre, Fabian Delft, bueno, Fabian Delft, sí, ya le quise echar mucha crema a los tacos, y estas son las calificaciones del partido que nos brinda, yo creo que la prensa inglesa, o no sé quién, porque yo no las hago, y nos vamos, así acabamos, acabamos con un 4-3-1-2, porque dije, vamos por los tres puntos mínimo, o sea, mínimo, el empate ya lo tenemos, vamos por los tres puntos, y nos vamos al siguiente partido que va a ser contra Crystal Palace, excelente equipo con una afición sensacional en Selhurst Park, y con el Crystal Palace digo, bueno, es un equipo que más o menos se asemeja a nosotros, que no tiene los grandes nombres como los equipos con los que nos hemos enfrentado, voy a hacer un experimento, voy a hacer la prueba, porque todavía estamos a tiempo de hacer los experimentos, de ver quiénes son los jugadores que cada vez están en mejor forma, Fabian Delft definitivamente se ha convertido en un titular indiscutible de mi alignación, lo ha hecho muy bien, y muchos me piden, ah, mete a este jugador a González, sobre todo a González, pero es que poco a poco tenemos que ir a darle minutos a Baquela, a Carmona, a Broadhead, porque son jóvenes, y yo sé que van a progresar muchísimo, vemos que el Crystal Palace fichó a Shinjo Kazaki, a pesar de que tiene a Fraser Campbell, a Dwight Gale, bueno, está bien, yo si fuera el director del Crystal Palace, no habría fichado un delantero, me hubiera fijado más en la central o los laterales, pero pues bueno, ya decía, cada quien se va a ir ganando su lugar, y esta es la alineación que presentamos, sacamos con un 4-1-3-2, ponemos a Fabian Delft como único contención, y probamos a Danny Inks, y a Britt, a Zombalonga, Scott Sinclair, Valentina Iserich, Fauré Valuli, Fabian Delft, Jethro Williams, Jethro Williams lo ha hecho muy bien, y también Kagan Tripper, me están gustando mucho, contragolpe del Newcastle, del Nottingham Forest, esto es lo que estamos buscando, y este es Danny Inks, y vean la velocidad que tiene, hizo que no es de los veloces, Danny Inks, contra el portero Price, gol de Danny Inks, se acabó la sequía de los delanteros, Britt, a Zombalonga, anota contra el Newcastle, y Danny Inks, anota contra el Crystal Palace, recordar que esto se está jugando en leyenda, contragolpeamos al Crystal Palace, y le anotamos primero, nosotros llenamos el placar de un número uno, primero, antes que el Crystal Palace, y Price, Price, no sé quién sea, a lo mejor es el portero galés, que tenía como ochenta y mucho mil, en la serie de Brad Pito, pero dije, wow, un portero Price, como con ochenta y seis de global, increíble, no creo que sea él, él es un cincuenta y dos, no tiene así nada como que, debe ser él, pero pues bueno, Danny Inks, lo importante es que Danny Inks metió gol, y lo importante es que el Crystal Palace ataca con Ledley, y vean el callejón que se le va a abrir a Ledley, por el amor de Dios, que le pasó a la defensa, y entre paréntesis explico, está intentando cambiar de jugador, y no sé qué pasó, vean, ay Dios mío, se abrieron literalmente los defensas, se abrió el mar para que pasara, Joe Ledley anota el gol del empate, pero en el primer tiempo iba a haber muchos goles, y Ana Ben Foster como toda una muralla, le dice que no a ese balón, y nosotros nos vamos al contragolpe con Danny Inks, y Britt a Zombalonga, que esto parece el inicio de una hermosa amistad, vean a Zombalonga, y vean el pase a profundidad que le pone a Zombalonga, a Zombalonga ya los dejó, pero a velocidad, porque Zombalonga es un cazador, es una bestia, y gol de Britt el cazador a Zombalonga, ante la desesperación y tristeza de los fanáticos del Crystal Palace, y vean a Fahad Valoli que está corriendo a los 100 metros planos, y Britt a Zombalonga, él corrió los 800 metros planos, los 1000 metros planos, segundo gol en la campaña para el cazador, que parece que poco a poco comienza a recobrar su forma goleadora, otra vez el Crystal Palace ataca, y este es Kieran Tripper, ahora él inicia el contragolpe, el balón pasa por nuestro número 10, Valentin Icerich, el recién llegado de Niza, se la da al cazador a Zombalonga, a Zombalonga intenta hacer los movimientos, los pasos de baile, se la da a Danny Ings, digo, este es Valentin Icerich, Valentin Icerich que pierde ese balón, pero vean, el pase que le puso a Danny Ings, sensacional, golazo, 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 golazo de Danny Ings, sensacional el pase de Valentin Icerich, por eso te trajimos Valentin, por eso, que obra de arte nos acaba de regalar Valentin Icerich, y Danny Ings que no desaprovecha, le dice, te voy a respetar ese jugadón que hiciste, perdió el balón, lo fue a recuperar, le pone una asistencia, pero hermosa, Valentin Icerich que viene inspirado, que dice, por eso me ficharon, por eso me trajeron el remate, pero Price se avienta espectacularmente, y evita el primer gol de Valentin Icerich, que poco a poco se lleva mejor con nosotros en los vestidores, es gracioso, y nos botaníamos un poco, y ven, el error aquí fue de Oli Brodhead, que entró de cambio, si nos tiramos un poco a defender, y vean a Ben Foster, literalmente atropelló a Oli Brodhead, y ahí está tu castigo por haber dejado tan solo a Scott Dan, pero les digo, Valentin Icerich, Jettobill, Kieran Tripper, se están llevando muy bien todos con los nuevos jugadores, aquí están las calificaciones, también le dimos minutos a Baquela y a Carmona, como dije, cada vez, es Carmona, no, Carmona, y cada vez se van a ir ganando sus minutos, otro buen partido ahorita, Zambalonga, y mejor aún, de Valentin Icerich, Scott Sinclair sigue siendo muy importante, no lo ven mucho, ya saben que intento mostrar las cosas más interesantes de los partidos en mis videos, pero pues, de verdad, cada jugador lo está haciendo muy bien, yo creo que la única bronca que tenemos es como en la central, ya lo había dicho en el episodio pasado, Manchin no me termina de convencer, Moore no progresa, y Broadhead aún es muy joven, pero pues bueno, vamos a ver cómo se sigue dando la temporada, estos dos partidos ya, se apaciguó el calendario, ahora nos enfrentamos a Laston Villa, hago otro experimento, metemos a Loris Karius, que lo ha hecho muy bien en los entrenamientos, Ben Foster y él se vean muy bien también, Evitimov, y cada vez están progresando más los tres, sí, Ben Foster es mucho más grande, pero está también aprendiendo lo que trajo Loris Karius, Loris, ya saben que eso le voy a decir, Karius, por el amor de Dios, Karius lo que trajo de la Bundesliga, y Evitimov de lo que hizo en el ascenso, otra vez sacamos el 4-1-3-2, y otra vez con esa pareja que cada vez me está gustando más, Danny Ings, Azamba Longa, Ice Age, Baluli, Fabian Del, Jetro Villens, Johnny Evans, Liam Moore y Kieran Tripper, como decía, lo de la central todavía no está haciendo ese experimento, y Karius para darle minutos, y que tenga la oportunidad de enfrentarse al Aston Villa en nuestra cancha, contra un equipo que en el papel está mucho más parejo con nosotros, y el Aston Villa, que ellos eran los dueños de Jack Grealish, a lo mejor Ben Mutus Grealish, y nos enfrentamos a Fabio Di Santo, ojo que lo trajeron del Werder Bremen, en este jugador argentino, nosotros nos vamos a las primeras instancias, es Karius en una, Karius en dos, por eso te puse en la portería, por eso te trajimos, por eso te fichamos, y Moore es el que lo va a felicitar, le dice, viejo eres increíble, eso que estás bien chavito, Karius es un arquerazo en la realidad, y en el FIFA también, en la realidad tiene tatuajes geniales, debían ver unas fotos de él, los tatuajes que él tiene, sensacional, pero bueno aquí, Ice Rich, Ice Rich intenta, pero eso no era mano, eso no era mano clarísima, eso de, bueno y el remate de Delph, eso era mano, yo creo que aquí en China, eso debe haber sido marcado como mano, pero pues bueno, no se marcó como mano, Scott Sinclair, por la parcela de la izquierda, que deja atrás al primer defensa, lo atropellan, y no, si decreta la falta, el árbitro va a honestar, no, y no tenemos a Jamie Patterson en la cancha, pero vamos a analizar nuestras opciones, Scott Sinclair le ha dado muchas oportunidades, Valentín Ice Rich, a ver potencia tiro libre de 77, vamos a ver que puede ser Valentín Ice Rich, se perfila un poco, que va a ser el número 20, remata desde ahí, ¡Golazo de Valentín Ice Rich! ¡El debut del joven francés traído del Niza, que estuvo en el Mónaco, y ahora llega el Nothing at Forest, y vean a todos los muchachos, para que vean que ambientazo tenemos en los vestidores, sensacional golazo de Ice Rich, todos van a celebrar con él su primer gol, vean donde lo puso, muy similar al de Jamie Patterson en la primera temporada, bueno este no estuvo tan angulado, pero el vuelo de Gusan todavía lo hizo más espectacular, este sensacional golazo de Valentín Ice Rich, que dice, oye, yo puedo ser tu cobrador de tiros libres, y ojo que Valentín Ice Rich acaba de anotar un golazo, que queda nominado a los goles de final de temporada, los mejores goles de la temporada, y yo no creo que se oiga el Nothing at Forest, sino de la Premier League, aunque de esos no hago, pero nosotros nos vamos a la siguiente jugada, y este es Fabian Delph, y este es Danny Ings, Danny Ings con Brita Somba Longa, Scott Sinclair entra solo, Scott Sinclair remata, no, Scott Sinclair contrarremata, ¡Gol de Scott Sinclair! El inglés está on fire, y Scott Sinclair así va a celebrar con la afición, que cada vez se le ha ganado más, que cada vez Scott Sinclair tiene más seguidores, que cada vez lo adora más la afición, porque es un jugador que cada partido se entrega, que entrega el 114% de sus capacidades, de su fortaleza, de su estamina, de todo, de todo su ser, se entrega a Scott Sinclair, y por eso ha sido uno de los fichajes más espectaculares que yo he hecho en todas mis carreras, porque sí tiene 73 de global, pero lo que te ofrece Scott Sinclair es algo simplemente espectacular, ¡Qué fichaje ha sido Scott Sinclair! Anota su segundo gol de la temporada, dos goles para Sinclair, dos para Zambalonga, dos para Inks, uno para Baluli, uno para Ayserich, ¿Ven aquí? Muy bien, ¿Qué? 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 No, no, si lo marcó lo tiene que expulsar, si lo marcó lo tiene que expulsar, Karius va, se confronta con Dizan, expulsado Karius, expulsado Loris Karius, quiero ver la repetición, no lo puedo creer, vamos a ver, ¿Qué? ¿Qué? Uy, 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 muy, uy, yo no lo, ay, ustedes qué dicen, eh, si era para expulsar a Karius, tenemos que meter a Ben Foster, sacrificamos a Scott Sinclair, gracias Sinclair, pero nosotros nos vamos a tirar a defender con el 2 a 0, contra el Aston Villa, Christian Benteke, el belga va a cobrar el penal, los once pasos, ay Dios mío, vamos Foster, vamos Foster, que no te había contemplado para este partido, pero Karius, no sé si era para Roja, Benteke contra Foster, adivinó Foster, pero vean dónde la puso Benteke, ay, en los comentarios me gustaría saber, yo personalmente, yo no lo hubiera marcado como penal, eh, fue esos errores que tiene eSports, bueno, o sea, errores a la hora de la programación del gameplay, no sé, estuvo rarísimo, yo, ah, no sé, la animación estuvo rarísima, aquí derriban en la media luna a Faguet, Baluli, el Aston Villa está repartiendo patadas, amonestan al jugador del Aston Villa, Baluli fue al suelo, es Philippe Senderos, este jugador, que estuvo algún tiempo en el Arsenal, y pues bueno, ya demostró Valentín Aiserich, que él puede ser nuestro cobrador de tiros libres, y digo, bueno, vamos a probar otra vez con Aiserich, vamos a ver qué puede hacer, 21 metros, mucho más cerca, en una posición favorable para Aiserich, Aiserich, golazo de Valentín Aiserich, para eso te trajimos, para eso, para que repartieras asistencias, para que dieras goles, para que dieras buen trato de balón, este es un 10, es un 10, tiene el número 20, pero es un número 10, no más, qué golazo, qué golazo de Valentín Aiserich, parece que hemos descubierto, a un sensacional cobrador de tiros libres, vean, se quedó parado, ni siquiera se aventó para la fotografía, Aiserich, vean dónde la mandó a guardar Valentín Aiserich, el francés, que nos demuestra, todas sus dotes, toda su calidad, que tiene, que tiene una pierna derecha privilegiada, y así lo celebran, los dos franceses, segundo gol, en la temporada, para Valentín Aiserich, segundo gol del partido, la afición, está vuelta loca, el Nottingham Forest, se pone encima, con un hombre menos, y otra, este es Jethro Willems, que vean, que bien recorta, la más, Jethro Willems, Jethro Willems, que también puede demostrar eso, y mucho más, que es un jugadorazo, en la realidad, con el PSV, y que con nosotros, es una joven promesa, pero que es una realidad, completamente sensacional, en la lateral, de la izquierda, que vino muy bien, a sustituir a Declanjón, y a Chris Coen, ahora Jethro Willems, es el titular indiscutible, aquí atacaba, el Aston Villa, pero se acabó el partido, Ben Foster, que pues bueno, la portería imbatida, no sé si se la dan a Carius, después de haber sido expulsado, entró Ben Foster, después de la expulsión, ganamos 3 a 1, le ganamos 3 a 2, al Crystal Palace, 1 a 0, al Newcastle, esto está en leyenda, y la verdad, cada vez luce mejor, estamos progresando, ya al menos estamos sumando, nueve puntos de tres partidos, eso es lo bueno, el hombre del partido, Valentina, Ezevich Scott Sinclair, tuvo que hacerse el sacrificado, estaba entre sacrificar a Ings, o a Zombalonga, pero dije, no quiero que alguno de los dos meta gol, para que sigan esa, pues esa gran forma, que trae un goleadora, Carius va a estar suspendido, para el siguiente partido, lamentable, pero cada vez le vamos a dar más oportunidades, la prensa, habla del nuevo héroe, del Nottingham Forest, de Forrest, del Nottingham Forest, en Valentina, Ezevich, el nuevo héroe, acaba de anotar sus primeros dos goles, y anotó una super asistencia, con el Crystal Palace, no se ha perdido el aprecio por Delft, porque también nos enfrentábamos, a la Aston Villa, y Fabian Delft, llegó de la Aston Villa, en un precontrato, espectacular en el medio campo, lo puede cubrir él solo, aunque eso vamos a ver, contra los equipos más grandes, porque probamos contra el Crystal Palace, y el Aston Villa, aunque ya saben que yo digo, que nunca existen los equipos chiquitos, no existen los equipos pequeños, para mí no existen, ese término, es más, hasta me cae gordo, para mí todos los equipos son grandes, y eso ya lo he explicado muchas veces, y no se los puedo explicar, pero no en este video, Dan Inks, también gran racha de Dan Inks, excelente fichaje, nos están funcionando todos, y cada uno de los fichajes, eso es muy bueno, Fabian Del, bla bla bla, no está mal, pero no es grandioso, yo diría que sí es espectacular, Jethro Willems, obviamente en una posición como de lateral, igual que Garen Tripper, no va a ser muchísimo, y Karius da a conocer su presencia, que es un fichaje, que muchos están celosos de Loris Karius, tenemos un excelente equipo, un excelente plantel, vemos un informe de plantilla, con los atributos, en esta ocasión de los jugadores, quien progresa, y quien va para abajo, como Scott Parker, que es un veterano de guerra, y ojo que va a tener que luchar, por supuesto de titular, pero igual va a aportar toda su experiencia, a los jóvenes del equipo, porque hay muchos jóvenes, como pueden ver, y aquí vamos a ver también, si no han perdido, vean James Wilson, que no haya perdido su estado, de una promesa emocionante, si todavía lo tiene, Fagueva Lulí, todavía tiene potencial, para ser especial, mostrando gran potencial, Arturo González, Grealish va para arriba, Karius, los porteros tardan más en progresar, Jamie Patterson, quiere más minutos, le vamos a dar más minutos, vienen más partidos de Copa, Danny Ings ya progresó, Oli Brathead, que también es de los que tiene potencial, para ser especial, eso me alegra muchísimo, aparte que es de la cantera, el Nothing and Forest, es inglés, y Brayn Baquila, Baquila, Baquela también es de la cantera, Bruno Carmona está muy mal, yo creo que lo vamos a tener, que se dé en el mercado de invierno, Ryan Letson, yo creo que también se va a ir cedido, y creo que tenemos un excelente plantel, que cada vez luce mejor, que estamos sumando puntos, ya nos alejamos de la zona de descenso, pero aún queda mucha, mucha temporada por delante, y le a los youtuberos, como ya saben después, del final de cada video, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó los likes, siempre son bien recibidos, si los comentarios, intentan ser contestados, si son muy, muy importados, muy importados, muy importantes, siempre son leídos, leales youtuberos, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter, y en Facebook, para estar enterados, de toda la actividad del canal, si quieren hacerme una pregunta, lo pueden hacer por Twitter, o Facebook, para que me puedan contactar, de forma más directa, y les pueda responder, por los comentarios, como dije, intento responder todos, pero a veces son tantos, que no puedo responder todos, y eso que solo ha pasado, muy pocas veces, que no respondo todos los comentarios, leales youtuberos, muchas gracias, no olviden comer frutas y verduras, y ahí no solemos, YouTube.